Música Soy Dalmai Hernández Movanero de nacimiento y de corazón Llevo muchos años dedicándome al mundo de la coctelería Aproximadamente ya son 11 años los que trabajo detrás de una barra Fruto de esto, de mi ilusión por este tipo de profesión, por esta profesión Por lo que es la coctelería y las bebidas He recibido premios nacionales como el campeonato de España 2016 Y noveno del mundo 2017 en la ciudad de Praga, en República Checa Ahora estoy sumergido en un proyecto que me hace mucha ilusión Que llevo mucho tiempo detrás de él Mucho tiempo pensando y elaborando lo que hoy en día tenemos aquí delante Que es Mixtures IQ Son nuestras mezclas Es un producto totalmente artesanal Hecho aquí en Mogán, en Gran Canaria, en las Islas Canarias Donde predominan sobre todo frutas, producto local, producto de cercanía Que es un poco lo que hay que valorizar hoy en día Y también es un producto embotellado y elaborado de forma artesanal Lo hago aquí en mi propio local Uno a uno, chapado y etiquetado a mano Donde no uso nada de energías contaminantes Sino es todo mecanismos artesanales Y nada, presento mi nueva marca de refrescos Mixtures IQ ¿Por qué Mixtures IQ? Pues bueno, como les comentaba Llevo muchos años ligados al tema de la cortehería En la cortehería hablamos de mezclas Mezclas, mixtures en la traducción al inglés IQ, por nuestro proyecto de industria culinaria Situado en Beneguera De donde nace también nuestro proyecto de refrescos Mixtures IQ Hemos creado una línea de sabores muy tropicales Por nuestro clima, por nuestro sol Aproximadamente los 365 días del año Hemos creado una línea de sabores Para todos los gustos, por así decirlo Sabores muy frescos Donde nos vamos a encontrar desde frutas Como son el caso de la fresa Lo que son la manzana, el maracuyá Muy típico de aquí De la zona de Beneguera y Mogán Y también nos podemos encontrar sabores un poco más exóticos Como pueden ser el de pepino Donde buscamos aquí una línea un poquito más refrescante Para combinar también con ginebras Y incluso para tomar solo Nos basamos en un estudio de mercado Un poco los productos más consumidos a día de hoy Por eso hemos creado también el de manzana con jengibre El jengibre está muy en ajo Está muy de moda La manzana le aporta sabor cítrico Y el jengibre da esas notas un poco herbáceas y picantes También nos podemos ir a una línea un poquito más cítrica Como es el tema de la mandarina Y el pomelo Donde totalmente distintos En uno buscamos sabores de aterciopelados Que nos puede dar la mandarina Y en otro buscamos unas notas un poquito más amargas Que nos da el pomelo Luego tenemos un poco el sabor estrella Por así decirlo Que es el coco Donde el refresco Es de los pocos que puedes encontrar en el mercado Por lo menos que se fabriquen en Europa Y más aquí en las Islas Canarias En Gran Canaria, en Mogán Donde el coco hace una función muy importante Que es la de refrescarnos a un man si cabe Con esas finas burbujas que le aporta el agua carbonatada Que le añadimos a todos nuestros místores Tenemos que añadir que nuestros místores se hacen con un agua De aquí de la isla de Gran Canaria Manantiales de Gran Canaria Ya carbonatada Donde no añadimos un extra de CO2 Para no crear esa sensación de pesadez Cuando nos tomamos cualquier bebida carbonatada También tenemos el sabor mojito Para muchos que se lo cuestionan Es obviamente un producto sin alcohol Donde encontramos notas cítricas Como las de la lima Y notas muy herbáceas Y muy aromáticas Como la de la hierba huerto Es un producto que da en especial Para la gotelería sin alcohol Ya que está muy de moda Y por un proyecto más limpio Y más sano, por así decirlo Más saludable Si hablamos de inversión No podría ahora mismo cuantificar Cuánto se ha invertido económicamente en este producto Pero sí puedo hablar de cuánto he invertido en él en tiempo En tiempo porque es la mayor inversión que he hecho en mi vida He sacrificado mi tiempo libre para dedicarles a este producto Porque me apasiona Porque le tengo mucho cariño Porque está hecho con mucho amor Por eso apuesto 100% en él En mi producto En mi nueva línea de bebidas refrescantes Y como comentaba La mayor inversión ha sido en mi tiempo Sin lugar a dudas Tenemos una producción de aproximadamente Entre 1.100 y 1.300 botellas a la semana Depende un poco de la demanda Pudiendo ampliarse hasta las 2.500 botellas a la semana Tenemos también distribución Sobre todo en la isla de Gran Canaria Donde ya tenemos más de 30 puntos de venta Entre tiendas y restaurantes Cafeterías y bares de copas También hemos ampliado un poco la zona de distribución Dando un salto considerable A dos islas Primero hemos entrado con una distribución En la zona de Tenerife Y ahora recientemente tenemos también Distribución en Portaventura Nuestra idea de futuro es Poder llegar a todo el archipiélago Ya que es un producto canario El único producto canario Me atrevería a decir Elaborado de forma artesanal Cuando hablamos de una bebida Carbonatada de este estilo Donde no se usa nada de maquinaria Ni energías que contaminen El medio natural Por eso tiene un gran valor Añadido nuestro misturo Actualmente queremos seguir Ampliando nuestra línea de distribución Por eso buscamos distribuidores En las demás islas no nombradas Que quieran trabajar con nuestro producto Y quieran alcanzar este producto artesanal A cualquier punto de venta en el archipiélago Pónganse en contacto con nosotros Con nuestra empresa Y nos daremos toda la información necesaria Y intentaremos llegar a ustedes lo antes posible Más novedades Tenemos por aquí la pajita Mejor biodigradable que ha existido Una pajita hecha con pasta de millo Libre de gluten 100% natural 100% biodigradable Tan degradable que podemos escacharla Tenerla al mar Y que se la coman los peces Por eso le llamamos la pajita Amiga del mar Yo creo que esto es un poco la revolución Eliminando una vez por todas Los plásticos contaminantes Y cualquier otro elemento Con residuos plásticos o de petróleo Que además de ser dañinos para la salud Perjudican el medio ambiente Con estas cañitas Como pueden ver Hechas con pasta Como si fueran macarrones Por hablarlo de alguna manera coloquial Reducimos todos esos daños Y además Ayudamos un poco al medio ambiente Si quieren contar con este tipo de pajitas O cañitas en sus locales No duden en contactarnos Porque además también somos distribuidores Aquí en la isla de Gran Canaria Con este día maravilloso que tenemos Aquí en Meneera Como el 99,9% de los días del año Vamos a brindar con nuestro Refresco sabor mojito Recuerden que es sin alcohol ¿Qué te parece? Pues la verdad que me gusta mucho Refrescante, ¿no? Es bastante refrescante Para el calor que tenemos hoy Súper refrescante Pero tu opinión es súper importante Pero necesitamos una opinión más Yo creo que vamos a lanzar una encuesta A todo el público En nuestras redes sociales Para que opinen de nuestro producto Que lo prueben Y que nos cuestionen Al final así es como vamos a crecer mejor Me parece buena idea Salud Desde Meneera para el resto del archipiélago Salud Espero que disfruten ¡Suscríbete al canal! Mixtures, el único refresco de Canarias elaborado de forma artesanal que podrás tomar solo o con amigos Gracias por ver el video